Hemos escuchado en numerosas ocasiones que a la época en que vivimos actualmente se le conoce como la era de la información, debido a las numerosas tecnologías que han facilitado las comunicaciones alrededor del mundo. Para nosotros es normal que la comunicación viaje de un país a otro en cuestión de segundos y que podamos conversar con una persona que está al otro lado del planeta mientras nos vemos cara a cara a través de una pantalla de computador. Ya nos es familiar que tenemos la posibilidad de estar en contacto con otras personas sin necesidad de hablarles y que podamos estar enterados de lo que sucede con ellas porque a diario vemos fotografías de lo que están haciendo. Pese a que todo este avance tiene críticas que sugieren que estamos más conectados con la información pero menos comunicados como personas, la realidad de nuestra época es que poseemos una serie de herramientas que a lo mejor todas las generaciones anteriores hubieran soñado, incluyendo por supuesto a los cristianos de otros tiempos. Por esta razón la población próxima a estudiar es una comunidad que ha crecido en la ciudad de Pitalito y que a través de las tecnologías de la comunicación y la información ha logrado tener un posicionamiento y reconocimiento no solo a nivel cristiano sino también a nivel de empresas y organizaciones en el municipio. Hablaremos de lo que algunos llamarán una subcultura pero que a decir verdad y por la fuerza de sus hechos cada día toma más forma de cultura que encierra las diferencias de todos y las unifica en la particularidad de un hombre llamado Jesús. Misión Vida Internacional es una comunidad cristiana ubicada en el barrio Agua Blanca del municipio de Pitalito, lugar donde se congregan diferentes personas que comparten la salvación de Jesucristo y toda su organización está orientada a tal propósito. Misión Vida Internacional es una iglesia cristiana fundamentada en principios y valores bíblicos. El 30 de marzo de 2003 fue la fecha donde Belio y Ligia Zamboní iniciaron esta comunidad. En asuntos tecnológicos esta iglesia cristiana comenzó con una grabadora de CD, una cabina, una consola pequeña y un micrófono. Luego en el año 2013 tuvieron su primera conexión a internet. Se compraron cabinas más grandes de mejor calidad de sonido, algunos instrumentos musicales y un videobill. Gracias a la influencia de congregaciones más grandes de la ciudad de Bogotá que los animaron a sumergirse en este nuevo mundo digital adquirieron una pantalla LED, algunos programas de edición de audio e imagen con los que empezaron a hacer sus propios contenidos que dieron paso a crear las cuentas oficiales en redes sociales para ser publicados allí. Todo esto con el fin de llevar el mensaje de Jesús de una forma más práctica y atractiva. Misión, Vida, Internacional, Marcha, Convención Anual 2017 Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos viviera En Él fuimos perdonados, la más grande alma En Él fuimos perdonados, la más grande alma En Él fuimos perdonados, la más grande alma Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.